Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a Black Trends. Como sabrán, a partir de la semana pasada comenzamos a indagar a profundidad en cada una de las tendencias contenidas en el reporte de tendencias que hicimos para 2020. Así que hoy toca una contratendencia. ¿Qué quiere decir? Por cada tendencia que nosotros pusimos en el reporte hay una contratendencia, que es una tendencia paralela que hay que mirar y que no significa que sea negativa o positiva o que tenga una connotación en estos dos rubros, sino más bien es algo que no debemos perder de vista. Y un poco para recapitular, recuerden que la semana pasada hablamos de la tendencia singleness, que era cómo estamos percibiendo o esta nueva forma en la que estamos percibiendo la soltería. Y una contratendencia que hay que mirar paralela a esta es el tema de la depresión, que desafortunadamente es una contratendencia que tiene muchas connotaciones negativas, esto sí los tiene, porque es una enfermedad, es un padecimiento mental y además es algo que se está considerando incluso como una pandemia, porque está afectando a mucho porcentaje de la población a nivel global. Así que la depresión, antes de indagar a profundidad, voy a hablarles sobre algunos antecedentes y según cifras de la Organización Mundial de la Salud, destacan que la depresión es un problema que ataca a más de 4% de la población mundial y que los más propensos a padecer este tipo de enfermedad son las mujeres, los jóvenes y los ancianos. Como sabemos, siempre hay poblaciones vulnerables en todo tipo de enfermedades y nuevamente en esta enfermedad también están las mujeres. Un dato importante y que tiene que ver con otras tendencias como el tema del feminismo, etc., es que las mujeres sufren o tienden a sufrir mayor depresión porque están sometidas a niveles de estrés mucho más profundas o amplias que los hombres, además de que sufren más violencia, es decir, sus condiciones contextuales también las hacen mucho más vulnerables. Y por otro lado, el tema de los jóvenes es porque justamente están en una edad donde es muy fácil caer en el consumo de sustancias psicoactivas y eso a veces se relaciona con temas de depresión. Y en el caso de los adultos mayores, pues evidentemente porque están en esta fase de la vida donde a menos en culturas y países como en México son abandonados, ya no se sienten útiles y todo el descenso del sistema hormonal, del sistema inmunológico, pues los pone en una fase de vulnerabilidad que los hace más propensos al tema de la depresión. No voy a caer en temas de cuestión técnica clínica porque no soy médico, pero sí les voy a hablar de lo que está pasando en México al respecto y es que este trastorno representa la cuarta causa de discapacidad actualmente y es muy complejo porque cada vez hay más personas que sufren depresión y lo peor es que no lo saben, solo se sienten, tienen síntomas, se sienten tristes, pero la gente relaciona casi siempre la depresión con la tristeza y la depresión tiene otros tantos síntomas que entonces se vuelve como un poco silencioso porque tú puedes estar deprimido ahora mismo y no saberlo y entonces eso es parte de la desinformación que hay y de la mala perspectiva que hay sobre salud e higiene mental, ¿no? Casi siempre escuchas que si alguien toma terapia, si va al psiquiatra, si va al psicólogo, etc. es como, ay no, porque está loco y todas estas connotaciones negativas que tenemos ante la salud mental, pues no ayudan a que contrarrestemos este problema. Bueno, en México, ya lo dije, ocupa el cuarto lugar, pero a nivel mujeres ocupa el primer nivel y el noveno para los hombres. Además, se estima que el 9.2% de la población ha sufrido en algún momento de su vida depresión porque esta enfermedad tiene distintos niveles, es decir, puedes sufrir periodos de depresión o estar permanentemente deprimido dependiendo el nivel de enfermedad o de estado en el que te encuentres además de otros temas que, como les digo, no voy a profundizar porque no soy médico pero en temas cuantitativos el INEGI ha documentado que 34.85 millones de personas se han sentido deprimidas, que es este porcentaje que mencioné y de las cuales 14.48 millones de personas eran hombres y 20.37 eran mujeres. Aquí este dato me llama la atención porque, como les dije al inicio, las mujeres sufren más depresión que los hombres, pero el tema es que las mujeres por esta idea o idiosincrasia social de no te tienes que quejar, tienes que estar abnegada, todo este constructo hace que ellas sean las que menos asisten al médico o que menos son detectadas, aunque son las que más se enferman de depresión. Entonces, esto es muy importante porque únicamente de todas estas personas 1.63 millones toman antidepresivos, mientras que los otros 33.19 millones no lo hace porque, como mencioné, incluso no saben que están enfermos, entonces no están medicados. Por otro lado, no hay prevención, es decir, ya de por sí la salud pública sabemos y sobre todo en México en este momento está atravesando un momento complicadísimo, pero adicional a eso, pues sabemos que en México no tenemos una cultura de prevención. Tú vas al doctor ya cuando te estás muriendo, ya cuando estás sangrando, ya cuando algo muy grave te está ocurriendo y eso también pasa en la salud mental. O sea, mientras tú digas, no, le voy a echar ganas, voy a estar bien, o la gente alrededor te diga, no tienes nada, solo échale ganas, vas a estar bien, pues obviamente minimizamos eso y ante ciertos síntomas no hacemos nada, no vamos al médico y por lo tanto no se nos puede atender. Además de que pocas personas tienen acceso al tema de la salud, ¿no? Eso es otro tema. Entonces, si vemos los datos en cuanto al presupuesto que se asigna o el recomendado, según la Organización Mundial de la Salud, los países deben invertir entre 5 y 10% de su presupuesto en temas de salud mental. En México solo se invierte alrededor de 2%, según últimos datos del sistema de transparencia, y además 80% de ese porcentaje se emplea solamente para mantener hospitales psiquiátricos. No se enfoca porcentaje, es muy poco el que se invierte en detección, prevención y rehabilitación. O sea, casi todo el presupuesto se va a mantener a estos hospitales psiquiátricos que cabe mencionar que están en condiciones, muchos de ellos deplorables, casi que inhumanas. Entonces, sí vemos que es un problema en donde no se está previniendo y nadie está haciendo nada por hacerlo. Además, como si eso fuera poco, según expertos, psicólogos, psiquiatras y expertos en salud mental, han mencionado en varios papers que en países como México donde la violencia, sobre todo por el tema del narcotráfico, es tal y estamos en problemas a tal grado, que eso también influye para que la gente sufra depresión, porque pierden familia, no pueden estar en un lugar, tienen que estar huyendo, etc. Hay muchas cosas relacionadas al tema de la violencia que también promueven o provocan o facilitan que la gente se enferme de depresión. Entonces, otro nivel de influencia que tiene que ver con la depresión, además de la violencia y lo que ya mencioné, pues también es el tema genético. Es algo de lo que no podemos escapar. Y en mayo del año pasado, es decir, del 2019, la revista Nature compartió un estudio en donde hicieron algo que le llaman metaanálisis genético, es decir, un análisis muy grande con muchas personas, en coautoría de más de 300 científicos, de 161 instituciones de diversos países. Y estos estudios se hicieron a 135.458 casos de personas que estaban en esta situación y el resultado fue que se encontraron que, uno muy importante, encontraron 44 genes asociados a la depresión y 30 de estos 44 genes no se conocían. Entonces, el estudio ayudó a descubrirlos. Y además hallaron que otros 153 pueden tener, o sea, otros 153 que no están directamente asociados con la depresión, pero que sí facilitan que la gente sufra de depresión. Entonces, lo que ellos al final concluían en este reporte es que es como encontrar una aguja en un pajar, es decir, no hay todavía un mecanismo en donde digan, ah, tú tienes X porcentaje de probabilidad de sufrir depresión dado tus antecedentes genéticos. Porque interfieren muchas cosas, desde alimentación, cómo fue el periodo mientras tú te estabas gestando, etcétera. Hay muchísimas cosas que influyen. Entonces, es como decir, no es tan fácil como decir, ah, hay una probabilidad de que tengas ojos azules. Eso es mucho más fácil de descifrar. La depresión, al tener tantos factores y al estarse apenas trabajando, es decir, no es una enfermedad de la que ya se sepa todo, pues entonces eso hace más complicado el tema de poder evaluar, etcétera, a una persona que sufre depresión. Así que, pues eso me lleva a más datos, porque el Inegi ha hecho varios estudios donde muestran que incluso la depresión pues tiene consecuencias tan negativas como la muerte y hay muertes por trastornos mentales y conductuales, que si bien hubo un periodo en México que disminuyó de 29% entre el 98 y el 2008, del 2008 al 2014 se disparó en un 33%. Es decir, tuvimos un periodo como estable en términos de salud mental y de repente de entre el 2008 y el 2014 despuntó a un 33% las muertes por trastornos mentales. Es decir, no solo por depresión, sino el clúster de enfermedades mentales que el Inegi determinó en este estudio. Asimismo, aumentó la mortalidad entre los 50 y 54 años. Además, la mortalidad asociada con trastornos de salud mental aumentó durante el mismo periodo para hombres como para mujeres. Es decir, aquí no se vio la distinción entre las mujeres enfermas más, sino 17% aumentó en hombres y 18% en mujeres, casi el mismo porcentaje. Entonces vemos que es una enfermedad que no discrimina edades, no discrimina género, no discrimina nada. Es que cualquiera se puede enfermar de depresión. Y como decía, temas estadísticamente que tienen que ver con muerte pues también tiene que ver con el suicidio. Es decir, algunas personas que sufren de depresión crónica o de una depresión en un estado mucho más avanzado, pues incluso pueden cometer suicidio. Por cada 100.000 habitantes se presentan 9 suicidios en jóvenes entre 15 y 29 años de edad a causa de un tema de depresión no tratado. Entonces, si se dan cuenta, no solo es una enfermedad, es algo que está causando estragos en la sociedad y lo peor del caso es que, como lo decía al inicio, pues es algo como silencioso. Escuchamos a menudo temas de depresión, que si alguien está deprimido, pero en realidad no tenemos información lo suficientemente concreta como para estar atentos o estar alerta de este tipo de padecimientos. Por eso me lleva a la pregunta de si existen síntomas. Y hay muchísimos papers de médicos, de revistas, de documentos, digamos, que muy serios que hablan al respecto, pero ninguno de ellos se pone de acuerdo. Es decir, no hay un listado de estos son los 10 síntomas y acude al médico si presentas alguno de estos, pero sí hay algunos que son patrones que se repiten en diferentes estudios. Por ejemplo, un tema es el agotamiento físico extremo, lo que lleva a una hipersomnia, es decir, que quieres dormir todo el tiempo, periodos de insomnio prolongado, por lo mismo que de repente quieres dormir mucho y luego ya no puedes dormir, dolor crónico y alteraciones bruscas del humor. Pero si se dan cuenta, esto es muy ambiguo, porque igual tú tienes alteraciones bruscas de humor y es por temas hormonales, no lo sé, como que se puede confundir con muchas otras enfermedades. Por eso la mejor forma es estar muy atentos. Es como la salud dental, ¿no? O sea, como no te tienes que esperar a que se te pica una muela, ve al dentista cotidianamente. Lo mismo pasa con la salud mental, tenemos que estarnos atendiendo, cuidando, pero también está el otro tema, no todos podemos tener acceso a la salud pública y en la salud pública casi no hay médicos que atiendan casos de depresión o de salud mental. En mi caso personal, mi mamá siempre ha tomado medicamentos por temas de salud mental y en el seguro social, que es el servicio al que ella tiene acceso, pues la verdad es que nunca le han hecho caso, ¿no? O sea, ella se atiende, se tiene que atender en un médico particular porque en el seguro social siempre le dicen, no, pues tomes esto y ya como que casi, casi que una proxeno para la depresión, ¿no? Entonces es muy difícil porque si quieres atenderte, pues necesitas la salud, acceder al servicio de salud privado, perdón, y pues eso es muy costoso. A tal grado que la Organización Mundial de la Ciudad de la Ciudad está preocupada por este tema, que incluso instauró un Día Mundial contra la Depresión que acaba de hacer hace unos días, el 13 de enero, se conmemora esta fecha para hacer conciencia o intentar hacer conciencia sobre el tema de la depresión. Y hay una persona que se llama Silvia Morales, que es coordinadora de los Centros de Formación y Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y ella, con relación a este tema, pues dijo que uno de cada cuatro adolescentes está en riesgo de padecer depresión y que alguna vez en su vida, o más bien, alguna vez en su vida está corriendo el riesgo de sufrir depresión o si bien ya en esta etapa al adolescente ya está padeciendo la depresión. Y también ella menciona nuevamente que esto también está muy relacionado con el uso de sustancias psicoactivas, que cada vez están como mucho más popularizadas, normalizadas, o como lo queramos ver, y eso también no ayuda a la detección de la depresión porque entonces muchas veces se confunde con ah, bueno, es que está así porque fumó marihuana, o está así, ¿no? Entonces hay todo un tema ahí, una línea muy delgada que divide sí los estragos que causan el consumo de sustancias psicoactivas, pero que además pueden provocar o hacer más grande el problema de la depresión. Entonces, ahí como ven, hay mucho por resolver. Y si bien la semana pasada hablábamos de sí estar solo y la nueva soltería, pues eso es algo que también nos debe preocupar. El tema de la depresión también nos indica que el pulso de la sociedad pues también está teniendo este tipo de problemas y padecimientos sin tomar en cuenta que con el uso de las tecnologías seguramente vamos a padecer nuevas formas de depresión o incluso nuevas enfermedades mentales. Entonces eso hace más compleja la ecuación. Así que, pues el principal problema de todo esto es la falta de atención, la falta de detección al tiempo, la falta de información. Y algo que reafirma esto es que las personas suelen tardar entre 4 y 20 años en tomar una terapia para atender un problema. O sea, puedes estar enfermo durante 20 años de tu vida, no saberlo, no hacer nada, y de repente cuando ya se hace más grande el problema, entonces es cuando dices, me voy a atender o te das cuenta que es urgente que te atiendan. Eso me pareció increíble. O sea, que vivas 20 años de tu vida con depresión y no te hayas dado cuenta o no hayas tenido la posibilidad, me parece algo que nadie debería vivir. Así que, pues, una de las cosas que creo que tenemos que hacer es entre todos estar mucho más pendientes, intentar informarnos de fuentes de confianza. Creo que hay mucho por hacer. Y estas contratendencias en el reporte incluso no tienen recomendaciones como las que doy de, bueno, si tienes una marca, haz esto y esto. Porque creo que son problemas de fondo. Son cosas que una marca no va a resolver. O sea, no puedes hacer un comercial de, no, no estés deprimido, compra cosas porque en realidad no va a ayudar, ¿no? Entonces, más bien creo que aquí la responsabilidad como marcas es estar al tanto de que estos problemas existen en nuestra sociedad y estar éticamente preparados para no utilizarlos en contra. He visto muchísima publicidad sobre, ay, este, relájate con esta aplicación, ¿no? Y creo que eso, más allá de ayudar, confunde. Porque es como, no, 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 solo necesito relajarme con esto y como que minimizan la problemática que en realidad hoy tenemos que no solo mostren los datos, sino que ustedes basta con que googleen Depresión México, se van a dar cuenta que hay muchísimos datos de muchos medios muy serios que han informado esta situación. Así que, pues, no me queda más que recalcar que este es uno de los padecimientos que están causando muchísimos estragos, sobre todo, ya lo dije, en poblaciones más vulnerables, que son mujeres, jóvenes y adultos mayores. Eso no quiere decir que los hombres no estén deprimidos, también lo están. Y ese es el problema, que toda la población es vulnerable ante esto, niños, adultos. Y lo que más me preocupa a mí en particular es que en un futuro próximo, si sumamos el avance de las tecnologías, el uso desmesurado de sustancias psicoactivas y sin información, pues eso va a, desde mi perspectiva, a provocar mucho más, pues, este problema, lo va a agravar, lo va a, no sé si en algún momento, es como el otro día leía que para el mexicano es normal tener gastritis, ¿no? Creo que eso nos está pasando con la depresión, como que estamos normalizando sentirnos mal. Incluso hay una señal, que no es todavía una tendencia, pero hay algunas señales débiles todavía, en donde se está más que satirizando, elogiando estar triste. He visto publicaciones donde incluso hay gente que hay, como que es una, pareciera una competencia de quien está más jodido, incluso los hashtags que usan de, ay, no puedo con mi vida, y como todas estas páginas de lomitos suavecitos y todo eso de que, ay, solo los perritos me hacen sentir bien. Pareciera una broma, pero si le rascamos un poco en la profundidad, lo que eso nos está comunicando es que gente está pidiendo ayuda. Incluso en figuras públicas donde de repente nos enteramos que se suicidan y la gente lo primero que hace es ir a sus redes y ver lo último que publicó, de pronto todos dicen, claro, es que su Twitter o su Instagram estaba lleno de mensajes y señales de que se iba a suicidar y nadie nos dimos cuenta. Entonces creo que eso nos pone alerta como padres de familia, los que son papás, como amigos, como el rol que estés jugando en la sociedad, como profesional, etcétera. Pues que estemos más alerta. Quizás no podemos ayudar a las personas, pero sí podemos invitarlos a que se atiendan, cuestionar, preguntar de qué forma podemos ayudar, porque creo que también ese es otro tema. Estamos en una sociedad donde pedir ayuda pareciera como, ay, pobre, no puede solo, ¿no? Y creo que esas cosas tenemos que empezar a eliminarlas y empezar a normalizar que el cerebro, así como todas las partes de nuestro cuerpo, necesitan ser cuidadas y que está bien tomar terapia, está bien tomar antidepresivos si lo necesitas y no necesitamos promover esta negatividad de que, ay, estás loco, estás mal, etcétera, ¿no? Creo que esa es la forma en la que podemos ayudar. Y bueno, esta fue la contratendencia de la depresión. Recuerden que cada semana voy a estar hablando de una tendencia que está en el reporte de tendencias que pueden descargar en el link que voy a dejar en los comentarios. Y pues eso es todo por ahora. Síganos, suscríbanse a nuestro canal para que se enteren cuando lanzamos cada episodio, que por lo regular es cada semana. Y no olviden también seguirnos en nuestro podcast que tenemos y se llama Creative Talks Podcast. Lo pueden encontrar en cualquier plataforma, Spotify, lo que quieran, Google Podcast, incluso en Alexa. O sea, donde ustedes quieran, ahí está el podcast. Y cualquier duda, no olviden seguir a BlackBot en sus redes sociales, que son, en todos lados estamos como BlackBot Rocks. Yo soy Fernanda Rocha, a mí me pueden encontrar como arroba Fernanda Rocha en Instagram y en Twitter, porque es donde más actividad tengo. Nos vemos la siguiente semana. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!